Hoy te tengo que decir que tu escuela está aquí Esperamos por ti, te queremos ver feliz En una canción te queremos saludar Un abrazo entregar, tu voz escuchar Alzo las manos por ti, canto y bailo por ti Haremos toda la fuerza para el camino seguir Alzo las manos por ti, canto y bailo por ti Haremos toda la fuerza para el camino seguir Oh, hey, yeah No quieras por casa, aunque no lo quieres No dejamos pasar, tampoco tú lo quieres La batería que se acansa, no te lees, no apures, no te lees, no te esperes Que lees de tu escuela, donde vives y aprendes en ella Donde brilles como una estrella, dejarás tu huella Una contraseña, como en una pinza Como Rosarela no perdamos el camino Vamos juntos hacia el destino De la mano del cariño de un amigo No pierdas el foco, relaja, no te vuelvas tan loco Si saltas y gritas, no te rayas un poco Alzo las manos por ti, canto y bailo por ti Haremos toda la fuerza para el camino seguir Alzo las manos por ti, canto y bailo por ti Haremos toda la fuerza para el camino seguir Tú haces que el mundo explote Llenando de mil colores Arriba de los sillones Rápido se prende el corazón Y más unidos, pero con todo No te me quedes y sigamos pa' delante Con la manito bien arriba y constante A conocer el optimismo adivinaste Somos locos llenos de energía Vabo por la vida repartiendo melodías Lo que tengo es un cuaderno lleno de alegrías Que me da la compañía Un gran saludo para todos los niños y niñas De los colegios de todo el mundo Y también para todas las personas que trabajan en educación De esta salimos juntos Hoy te tengo que decir Que tu escuela está aquí Que esperamos por ti Te queremos ver feliz